Se vuelve a reactivar la canasta SUI para colaborar con las ollas populares y es por eso que recibimos al cofundador de Canasta SUI, Santiago Oitaben, y a Richard Canguro Porta, que es voluntario desde un principio en Canasta SUI. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, contentos de recibirlo. Escuché una cosa, vamos a tener que tener paciencia acá, porque estamos nosotros en el piso y tenemos dos conexiones simultáneas, así que vamos a manejarlo y a la gente le pedimos disculpas por si nos pisamos o algo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Dale. Bueno, para comenzar, preguntarles cómo surge esta idea de retomar el trabajo que ya habían realizado desde Canasta SUI y ahora enfocalizado a las ollas populares. A ver, primero agradecer a los voluntarios que siempre nos están dando por adelante, a ustedes, ahí en piso, Victoria, Lucía, Maxi, Cata, Cama, La Vuelta, que siempre también nos está para adelante en todo el tema de redes. La realidad es que con la pandemia, un poco venimos comentando, no queríamos volver, tuvimos que volver porque la necesidad ha aumentado mucho, la emergencia alimentaria volvió a estar arriba de la mesa, nos escribían muchas ollas preguntando, che, ¿podrán volver, por favor? Porque la necesidad está, cada vez hay más gente viniendo y se están cayendo ollas. Y ahí un poco reactivamos en otro plano. O sea, con la pandemia, obviamente, nos encantaría de marcar a las 20 personas como hacíamos antes los turnos, música, hay mucha alegría, pero eso no sería responsable de parte nuestra, así que decidimos darle un vuelco, volcarnos a ollas populares, no armar canastas, recibir donaciones de plata, comprar alimentos y donar alimentos, o sea, nunca donamos plata, sino alimentos, para sostener ollas populares, que hoy en día son un mal necesario. Nadie quiere que haya ollas, ni siquiera los que tienen las ollas. Salomera un poco de gente, etcétera. Pero la realidad es que es más necesario hoy, hay gente pasándola de una forma muy delicada, así que la idea es dar una mano, colaborar, y para que nos quede un plato. ¿Cómo es la modalidad? ¿Cómo se organizan para llegar a todas? La realidad estamos haciendo foco, más que nada, en las redes de ollas populares. ¿Ok? O sea, no estamos yendo olla por olla, sino hay redes, por ejemplo, Uruguay Adelante es una de ellas, que está manejando 135 ollas. Entonces nos dicen, muchachos, me está faltando salsa de tomate, me está faltando carne, me está faltando gallina. O sea, vamos puntualmente, siempre habitados por uruguay y regules, lo cual genera que cada peso que entra, cada peso que va a alimentos, y ese peso va después a la olla. Bien. ¿Y a cuánta gente, no sé si es por semana, si tiene un cálculo o por día, se está ayudando? Sí, es alrededor de que transcurre en el tema de las ollas, son 100.000 personas, que hay 60.000, 70.000 que son niños. Y entonces, esto es lo que mueve, y esto es lo que lleva a que también salgamos de vuelta, nos pongamos de vuelta en la piel del otro, y que no podemos dejar que esto esté pasando. Entonces, uno que es padre y tiene hijos, ve estos números y decís, pucha. No, no, tal cual. No puede pasar. Se tiene que salir, se tiene que hacer, por eso también es todo esto, de que con 250 pesos son 15 platos. Imagínate una familia entera, niños, que hoy, 31, cuando estamos todos preparando la cena, el festejo, hay muchos que van a ir a una olla, y eso está heavy. Una locura. Perdón, para aclarar bien, porque acá ahí abajo también dice, con 250 pesos que la gente done, estás ayudando, o sea, son 15 platos. Son 15 platos. O sea, es muy poca plata y es mucho lo que se puede colaborar. Mucho se puede colaborar. Y la idea es esa, que la gente se... Esto, que tenga idea de los números sobre todo. El tema es que también, Maxi, claro, se extiende mucho en el tiempo, porque la olla es todos los días. Entonces se necesita algo que es muy cotidiano. ¿Hay alguna primera meta? Dale, Santi. ¿Voy yo? Bueno, logramos, la semana pasada cuando salimos, sinceramente, mucha incertidumbre. La gente se acordaría de la movida canasta suyo o no. Sinceramente, uno de adentro no lo ve. Hubo muy buena respuesta. En pocos días juntamos 60.000 platos de comida para el domingo pasado. Y obviamente, como fue el arranque, los voluntarios nos piden siempre más objetivos. Así que ahí fuimos. Ahí están los métodos de colaboración. Y este domingo soñamos con llegar a los 100.000 platos. La verdad que para esto veníamos medio flojos. Sinceramente, sé que la gente por la Navidad estuvo un poco en otra cosa. Ahora repuntamos un poquito más. Se están acercando varias empresas a colaborar, que son clave, porque mueven mucho la aguja. Así que un llamado a las compañías que puedan seguir colaborando. ¿Las empresas pueden colaborar solo con dinero? ¿O en el caso de las empresas, por ejemplo, de alimentación, pueden donar productos? Sí, por supuesto. También, en los casos concretos de empresas que donan al por mayor, puede ser lo que no queremos es recibir donaciones al por mayor para evitar el traslado de gente, ¿no? Pero bueno, las empresas son clave. Así que un llamado claro a ellas. Ahora de mañana, Fischer Rubio confirmó 5.000 platos. Con Radio Sociedad también, que siempre colaboran. Y no se los menciona, así que vaya a dar una mención para ellos. Las empresas son clave en todo esto. Así que hay llamado a colaborar. Perfecto. Y eso, como decías, Lu, también, que no es algo que es para ahora, solo es una vez colaborar, sino ver la forma de que sea algo que decir, bueno, tanto podemos en el mes o en la semana y vamos colaborando todo el tiempo, ¿no? Porque es algo que no es de ahora, sino que lamentablemente esto va a continuar un poco más. Y la gente que se quiera sumar también a ayudarlos o a... ¿Hay una forma? ¿Cómo pueden ser? La mejor forma, Maxi, es difundir en redes. Eso, claro. Bueno, yo te iba a decir eso. Hoy por hoy no podemos volver a hacer canastas que fuimos, porque la verdad el contagio, la pandemia está muy arriba. Entonces, evitamos todo lo que es aglomeración, el juntarnos con personas, con gente, estar... Evitamos todo eso. Entonces, por medio de redes, por los medios de colaboración, que recién los pasaron por ahí, pero dejame nombrarte algunos que son muy fáciles. Dale, dale. Para que la gente pueda donar. Voy a pasar solamente los telefónicos, porque de repente por hábitat, por repago, tarjeta a mi dinero, Aprex, pedido ya, app de paganza, Paypal, pero los teléfonos que son el 0900-9404, son 15 platos, 250 pesos estás donando. Con el 0900-9405, 30 platos, 500 pesos. Y con el 0900-9406, son 45 platos que estás donando. Entonces, eso es lo que la gente, uno está, queda feo decir, pero está pidiendo, porque realmente ve que se necesita, a mi ex colega que siempre lo estamos molestando, a entrenadores, a gente del espectáculo, al vecino de al lado de tu casa, a todos que realmente sigan apoyando, porque necesitamos de todos. Esto nos toca a todos. Es impactante lo de la cifra de 100.000, 60.000, 70.000, que sean niños. Eso ya queda claro, que hay que apoyarlos más que nada. Y sumarle un poco a lo que decían recién, de que la olla es día a día, para que tengan un ejemplo, cuando estaba Canastas, más allá de darle a muchas organizaciones, de llevar Canastas a todo el país, a cualquier persona, no importaba religión, no importaba partido político, cárceles, trabajadores sexuales, iglesias, de todo, a todo el mundo le dimos. Bien. Y dentro de eso, dábamos a olla, pero no era un medio para llevar. Y me acuerdo de estar llevando y colaborar con una olla en Nuevo París, y cuando la pandemia, más o menos por distintos motivos, uno empieza, retoma el trabajo y abandona un poco lo que fue toda la movida de Canastas, de llamarte y decirte, mirá, hoy no pudimos abrir la olla porque no teníamos. ¡Oh! ¡Horrible! Entonces, ahí te das cuenta que no podés parar un día. ¡Claro! Y sabemos que es día a día. Entonces, por favor a todos que depende de todos nosotros, que muchísimas familias tengan un plato de comida. ¿Y estos números que están saliendo en pantalla, que tú nos decías, porque cada uno 250 de 500, ¿uno puede hacer que sea todos los meses? O sea, donarnos una vez, de repente tenerlo todos los meses que se hace descuento, ¿hay una posibilidad? Es una posibilidad, nos pueden escribir por las redes, en Instagram estamos con bastante presencia, viniendo para ser padrinos. De esa forma, Vicky, como decís tú, se puede colaborar mes a mes. Y un poco, quiero sumar un comentario que decía el Kangoo, la cantidad de historias que hay detrás de Canastasui es impresionante. Permitirme contar una, para que el que colabore con Canastasui vea del otro lado, ¿no? Ayer estábamos en una olla en Bella Italia, que daba 300 platos, había unos más de 100 niños, es una imagen fuerte, uno nunca se termina de acostumbrar a ver esa realidad en un país de uno. Hay como realidad distinta, ¿no? O sea, lo que estamos a veces en cierto lugar, desconocemos, o vemos una foto de eso, decimos, no, esto es otra parte del mundo, y es acá. O sea, voy a una olla, pongo Google Maps y me quedo de casa 14 minutos, y me sigue chocando, entonces, y la olla, esta de Bella Italia, nos decían, porque no nos conocemos, porque al territorio no vamos tanto, van las redes de ollas, ¿verdad? Pero nos decían, gracias, porque si era por ustedes, no abriamos una olla, no había olla. Y uno ahí arranca a tomar dimensiones y dice, claro, son 300 platos, con los números que hicimos hoy, son 5.000 pesos, abrir la olla. 5.000 pesos, ¿me explico? Entonces, es lo que ellos no tenían para abrir la olla. Y después hay vecinos, siempre son vecinos, sin afiliación política, muchas veces partidaria, son vecinos para vecinos que ayudan, y que nos digan, gracias a ustedes, abrimos la olla, es muy fuerte. Así que lo traslado a la gente que está colaborando, que son miles de personas, gracias a ustedes, hay ollas, están mandando a los uruguayos que lo necesitan, así que, como decía el Kangoo, por favor, así colaborando. ¿Y existe la posibilidad de sumar más ollas, de que se puedan comunicar con ustedes, si de repente hay alguna que no está pudiendo, justamente, abrir al día de hoy? Sí, por favor. Sí, hoy por hoy son 300 las ollas registradas. Estamos en 300, en lo que es Montevideo, es una metropolitana de canelones, pero nos ha pasado en alguna ocasión, en alguna olla, porque fue todo muy espontáneo, no hubo una organización atrás, feroz, entonces, cualquier olla que esté mirando esto, quien conozca una olla, por supuesto que nos contacte, porque ahora está su bien en Instagram, que hoy día está un poco al alcance, cualquier vecino puede llegar a tener, muchas ollas tienen Instagram, nos escriben un mensaje, y obviamente que lo atendemos inmediatamente. Perfecto, bien. Bueno, Santiago, que sea un comienzo de año mejor de lo que hemos pasado en este. Y felicitaciones. Felicitaciones, por supuesto, por el trabajo que salen. Es de las cosas que van a quedar de este 2020, ¿no? La generosidad y las ganas de ayudar a los otros. Sí, dale, estamos ahí, cuente con nosotros como siempre para las redes, para todos. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, gracias a ustedes para apoyar. Feliz año. Igualmente. Chau, chau. Gracias. Qué barroche. Aparte del...